No, porque se requiere como todo empeño y dedicación. No, me gustaría seguir escuchando la experiencia de ellos, ¿no? Preguntas hasta ahorita, no, no. Me parece interesante lo que están platicando y comentando. Muy bien. Verónica. Perdón, tuve unos problemas técnicos, pero no sé si se haya puesto un poco internet porque está medio, medio, que brinca. ¿Se escucha mejor? Sí, sí se escucha mejor. Nada más un poquito más de volumen, si eres tan amable. Ok. Sí. Ok. Bueno, pues sí, como les comenté. Entonces, como productora, pero como productora, iniciamos igual probando las maneras más eficientes y dimos con la tecnología de Bioflog a través del Congreso de Acuacultura, Congreso Mundial de Acuacultura que fue aquí, pues viendo la tecnología justo en un curso de Bioflog. Y bueno, ahí nos llamó mucho la atención, empezamos a explorar y a boca del río, pues buscamos una manera de atraer, a hacer pruebas que no fueran experimentales, sino ya más comerciales en la granja para la tecnología de Bioflog. Y sobre todo, pues como que nos íbamos a tratar de empezar a ver que desde el punto de vista de los productores, pues nos pudieron como algo. Y en el inter de esto fue que es una de las fases que se nos hacía que entre los productores pequeños, digamos que podría tema del monitoreo y fue así como empezamos a desarrollar el sistema de monitoreo para... En el sentido de, por ejemplo, el volumen de manejo de melaza, ¿no? Se me perdió la señal de Verónica. ¿A ustedes también? Sí, no, no se escucha. Qué caray. Bueno, vamos a darle la palabra. Dime, Pablo. Vamos a darle la palabra. No, no, adelante. Está muy inestable la conexión en general. Nos está sacando el Facebook acá. Qué caray. Ramdi. ¿Me escuchas, Ramdi? Sí, señor. Muy bien, Ramdi. Sí, obviamente la plática no se trata de que demos un curso de bioflog. Eso ya hay disponibles y en el caso de nuestro grupo, pues Darío recientemente dio uno. A mí creo que a nosotros nos gustaría mucho conocer qué fue lo que tú hiciste para optimizar, para llegar al nivel en el que estás. No sé si quieras platicarlo o quieras que empiece a pasar los videos y los vayas comentando. Sí, puede pasar los videos y yo voy a ir comentando, mientras tanto. Ok. Espero que no tengamos problemas para eso. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo ven? Adelante, Ramdi. Comenta esto. No sé, no lo veo. ¿Cuál será? ¿No lo ven? No, no, no se ven, no se ven. No deja ver la pala, tío. Pero claro, porque me parece, me aparece aquí que sí está compartiendo. No, no se ven. Va de nuevo. Bueno, la experiencia básica del bioflog es la que yo pude lograr bien. Ah, bueno, ahí se ve, por ejemplo, ese comienza lo del principio. Ahí está un sistema en el cual ahí tenemos una pileta que ya los peces, ya que se recolectan, se llevan esa pileta y es para la venta menor. Ahí, 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 ahí está en una densidad de 90 por metro cúbico en esa pileta y ya tienen un promedio de más de una libra esos peces. Él, le comentaba que en el sistema bioflog, tú ves, lo más esencial que yo noté es que mientras más el floculo está en suspensión, mejor bioflog tú tienes. Entonces, nosotros fuimos adaptando de otros sistemas la suspensión del agua. Por ejemplo, si pasas un video en que se nota el número 5. ¿El número 5? Sí, pasa el número 5. A ver, lo, este... Nosotros... En el número 5. Sí, a Randy Guerrero, exactamente, es el número 5. Este es uno de mis tanques que tiene simbiótica. Mira el movimiento del blower. Ese es un blower de un HP con 26 metros cúbicos. No se ve el video. Sin movimiento. Este es uno de mis tanques que tiene simbiótica. Mira el movimiento del blower. Puede ser un blower de un HP con 26 metros cúbicos. Mira el movimiento. Este es un tanque que tiene simbiótica. Tú, para lo que no se ve, que trata de ponerlo. Cuando lo podamos pasar, tú vas a ver que el movimiento del... El tanque tiene 26 metros cúbicos de agua. Y hay un movimiento ascendente y circular dentro del estanque. En el cual no permite ni que haya sedimentación en el fondo. No haya acumulación de sedimentos en el fondo. Y mantiene un movimiento circular en todo alrededor del tanque. Esto yo lo traje del sistema Raceways. En el cual ellos tienen ese sistema rápido en una parte. Este es uno de mis tanques que tiene simbiótica. ¿Ahí se ve? No, no se ve todavía. Un HP con 26 metros cúbicos. Mira el movimiento. No sé por qué no lo traje. Este es uno de mis tanques que tiene simbiótica. Déjame ver si yo... No sé por qué no lo traje. Este es un blower de un HP con 26 metros cúbicos. ¿Se ve todavía no? Mira el movimiento. No, no, no. Tal vez la banda está muy... Muy débil. No, no se ve. Bueno, pero la idea es que... Mantener el oflóculo en suspensión con un movimiento circular. Y eso hace varias acciones en los mismos peces. Entonces, esa velocidad que también es calculada. No es al libre de abedrío. O sea, hay unos estándares y me corregirán a lo más ducto en esto. Y logramos mejorar la calidad del pez, mejorar la calidad del agua, mejorar todo el ambiente en el estanque con esa aireación. Y se está usando la normativa de todo. Una tonelada de peces por un HP de aireación. Está todo incluido. Lo único que cogimos todo el diseño del raceways, lo pusimos en cuatro laterales y uno en el centro. Y así se formaba una columna ascendente con pantalla 45 grados. Y eso producía un movimiento también circular en el cual mantenía todos los flóculos en suspensión. Entonces, esa parte con los bioflóculos, nosotros le agregamos los fermentos de la comida, que es realmente el biofloc, el biocafloc. Y eso mejoró la calidad del ambiente de fitoplancton y subplancton dentro del sistema. Básicamente, subplancton. Y, por ejemplo, si no se ve el video ahora, yo le hice un cobertor de un 50% del estanque con mayas arán. Porque había, en mi país, la temperatura en verano sube alta, no tan alta como en otros países, como México o en algunos sitios. Pero me subía 33 grados, 33, 32 grados. Entonces, yo quería controlar la situación para que quedara por debajo de 30, de 26 a 30. Y, efectivamente, con la mayas arán, logré esa situación y controlé la temperatura ideal de 26 a 30 grados. Eso, más la suspensión de los flóculos, más la velocidad del movimiento del agua, todo eso repercute en una muy buena calidad final del producto, que es el pez. Y eso fue una de las mayores experiencias que tenemos con respecto a ese tema. Con el biofloc ya mejorado, que yo le digo, es el mismo biofloc, pero evolucionado. Es una evolución del biofloc para nosotros. ¿Me entiendes? Sí, claro. ¿Manejas la misma biomasa en tus especies? O sea, ¿estás haciendo policultivo? No, actualmente monocultivo tilapia. Roja y grises, pero monocultivo en ese caso. Sí simbiótica, porque el sistema es simbiótico con respecto a los copépodos y todo lo que se desarrolla internamente. Pero la especie que únicamente estamos cultivando es tilapia. Pero, pero, en simbiótica yo tengo estanques pequeños para que contienen coi y calpas. Que eso sí, o sea, el calpa es una especie igual que el coil, pero son de diferentes colores. Los coils son bonitos, más claros, se ven de mejor precio. Los colores tienen mejor precio realmente. Y tenemos un estanque específicamente para esos animales. Y está a la vez en biofloc. Realmente yo tengo ras también, porque el cliente de coil quiere ver su producto. Y en biofloc no se ve el producto. Se le ve cuando tú lo sacas. Tilapia, lo que tú cultives. Entonces, el tema es que necesito un área de ras para poder tener los coils presentados a los clientes cuando van a comprarlos. ¿Cuánto te cuesta producir un kilo o una libra de tilapia? Y en la distribución de costos de producción, ¿qué porcentaje inviertes en energía eléctrica? ¿Y qué porcentaje en el alimento? Bueno, ese dato realmente hay un tema con la energía. Yo tuve que parar producción por un tiempo por la energía, porque mi costo energético era muy alto. Entonces, yo lo que hice fue que invertí en paneles solares y en plantas de sistema de gas. Por una segunda fase que quiero desarrollar en el proyecto. Entonces, ya con la energía solar, ya yo reduje en un 50% mi costo energético. Y con el sistema de gas, es en una fase futura, producir metano para alimentar esa planta. Con los mismos sedimentos del biofloc o del biocafloc que me producen. Entonces, esa es la parte de energía que yo estoy ahora llevando. Aquí en Bávaro, la energía es mucho más cara que cualquier parte del país. Porque tenemos un suplidor que se llama CEPEN. El cual es un buen suplidor, pero es una energía bastante cara. No tengo el dato ahora cómo está el kilo, pero los costos de energía son, si fuera base de energía pura, son muy altos. En el caso mío, no tengo el porciento real ahora, pero lo podría buscar el dato y pasarlo. Y con respecto al alimento, mi factor de conversión alimenticia está por debajo de 7. Por los fermentos, por los bocachis, por los alimentos predigeridos, por las lernas. Porque yo estoy tratando de bajar al máximo ese factor de conversión alimenticia. Yo doy una parte de bocachis, doy una parte de lernas, doy una parte de alimento predigerido. Que es como el bocachis, también parte del alimento predigerido. Y eso me ha ayudado bastante a bajar los costos y a bajar el FCA, el factor de conversión alimenticia de la producción. ¿Quiere decir que si tú no hubieras recurrido a la energía limpia, a la energía solar, no sería viable económicamente tu producción en biofloc? No, porque yo no le castimo esfuerzo en el aire. El aire es vital en el biofloc. Pero no solamente el aire, es el movimiento del agua dentro con el aire. Para mí eso es más vital que el mismo aire, en el sentido. Porque te da el flóculota en suspensión, el flóculota en mucho movimiento. Te produce menos sedimento cuando hay más movimiento. Eso es básicamente. Darío. Sí, en este caso estoy totalmente de acuerdo. Nosotros le llamamos turbulencia. El sistema de agresión debe generar dos cosas en biofloc. Una oxigenación y otra turbulencia para mantener el flóculos suspendidos. Una pregunta que yo me hice en su momento y que le hago a la mayoría de gente que trabaja con biofloc es ¿produces biofloc o produces, en el caso de pilafas, tilafas o camarones? Porque uno de los errores más grandes del sistema biofloc fue que la gente se dedicaba a producir biofloc y se olvidaba de la biomasa. Los consejos que había antes era, métele 30 ml de biofloc para producir tantos kilos de tilapia. Y resulta que la mayoría de tu oxígeno o tu dedo se aumentaba. ¿Por qué? Porque el flóculo respira. Así es siempre, respira. Y dejabas un porcentaje muy bajo para tu tilapia, para tu camarón o para lo que estuvieras explotando realmente. Desde ese punto nosotros, yo también me dedico a lo que es producción comercial, no a la parte de investigación. Me dedico ya a producciones de, lo menos que trabajamos son tanques de 100 metros cúbicos. Es el más pequeño. Entonces, aquí te importa qué es negocio o qué no es negocio. Entonces, yo le hago esa pregunta. ¿Ustedes producen biofloc o producen biomasa de proteína para vender? Biomasa de proteína. En la base, realmente el biofloc es el medio, pero hay que producir la biomasa. Inclusive, en el término que tú refieres, cuando yo aplico la melaza, que yo lo aplico como fermento de melaza, yo tengo una serie de consideraciones en el momento de aplicarlo. El oxígeno lo subo un poco, o sea, porque el oxígeno baja sustancialmente en esa hora. Sustancialmente, en esa hora que tú aplicas el fermento de melaza y fermento de aflecho de arroz o cualquier otro tipo de fermento, el oxígeno tiende a bajar y esa hora es de inactividad en todo el sentido para nosotros y aumentamos el aire. Porque los peces producen estrés con ese tema, en ese momento. Y como subimos un poco el aire y nos dejamos cualquier actividad por hacer, produce menos problemas en el ambiente. Claro, claro que sí. No sé si están de acuerdo ustedes, por ejemplo, las recomendaciones cuando yo subí a flóvera, por ejemplo, lo voy a repetir de nuevo que era, decía, para tilapia, arriba de 20 miligramos por litro, por ejemplo. Y realmente no se puede trabajar con esas cantidades tan elevadas de flóculos en el sistema. No, 15 a 20. Mucho. Y por ejemplo, en Camarón, nosotros, ¿qué hicimos? En nuestra experiencia, nosotros empezamos a bajar la cantidad de flóculos, incluso empezamos a trabajar con 6 ml por litro. Y eso nos daba mantener a los amones a raya y nos permitía llegar a 6 kilos por metro cúbico. Más adelante ya nos establecimos en lo que es 10 ml por litro, pues que es mucha diferencia con lo que dice la literatura y los grandes conocidos del bioflop en el mundo, ¿no? Yo creo que la mala interpretación o la mala forma de pasar la información entre técnicos y entre estos hizo que el bioflop tardara 20 o más de 20 años para poder llegar a la gente que realmente está trabajando para producir y vender, haciendo un negocio de esto, ¿no? Personalmente, el costo de energía creo que es el mismo prácticamente con producir alta densidad con recambio, porque en mi caso uso el mismo sistema de aerosol, uso el sistema de bombeo. La única diferencia es que yo utilizo un decantador, pues. Para mí, hacer bioflop sin decantador es de locos. De otra forma, haces bioflop con un decantador y es facilísimo el manejo, o sea, no te complicas nada. Para mí, hoy, es una técnica muy, muy fácil, pero hace 10 años, 8 años, la primera vez que lo hice, no entendía prácticamente nada de ese funcionamiento, ¿no? Y ahorita yo creo que a la gente que va entrando a este proyecto, o va entrando a proyectos nuevos con el sistema de blog, yo creo que todo está mucho más fácil. Hay gente que ya pagó esa curva de experiencia, como el caso aquí de Remi. Randy, perdón, en el caso de Alejandro, y eso yo creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Yo sí los invito, si vas a empezar un proyecto con membrana, que lo hagan con bioflop, mucho mejor que hacerlo con RAS, porque el costo de energía en RAS sí, de verdad, ahí sí es caro. Y los mantenimientos de los filtros es mucho más tedioso. En bioflop, no, el sedimentador, más nada, sedimentador y aire. Así es. Pablo. Sí, Edmundo. Bueno, pues nada más, secundando a Darío, es muy interesante las experiencias reales de la producción en campo, a diferencia de algunos datos que vemos en la teoría, sí tenemos que estar muy pendientes de la cantidad de sólidos que manejamos y de sedimentos que se acumulan. De repente, si nos descuidamos, puede llegar el tiempo en que tengamos que hacer trabajos manuales muy pesados. Por ahí tenemos algunos videos que vamos a subir aquí, junto con esta plática, una vez que termine, de cómo hacemos la limpieza, pues el sifoneo de los sólidos que se acumulan en el estanque cuando manejamos este sistema, que por otro lado, pues sí es muy conveniente. Y aquí en México, el mundo, a pesar del alto costo de la energía eléctrica, yo creo que todavía no tenemos un sustituto para la eficiencia en costo respecto a la red de Comisión Federal, comparado con otras fuentes de energía. Hemos valorado la energía solar, los generadores a diésel, y la verdad es que todavía no encontramos un sistema que sea más barato que el de la red eléctrica de Comisión Federal. Entonces, no sé, en este caso, si Alejandro o Verónica también hayan experimentado con alguna otra fuente de energía, así como lo hizo Ramdi. ¿Qué nos pueden comentar? Ok, Alejandro. Ah, perdón, Verónica, adelante. Es que sí, me llama la atención nada más un poco cómo, o sea, por ejemplo, nosotros uno de los problemas que... Quería ver si les puedo compartir rapidito una pantalla para este... Con el tema, no sé si se ve la pantalla, o sea, con el tema del bioflop, por ejemplo, para nosotros la temperatura era un problema importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ramdi, su manejo con blowers, nosotros también manejamos la heredación con blowers, pero cuando estuvimos trabajando con bioflop y trabajamos en temporadas de mucho calor, la temperatura del agua, como decías, se elevaba, ¿no? Entonces, a nosotros, por ejemplo, desaereadores con la idea de los aereadores de fuente, ¿no? De resuspensión, pero este fue como un diseño para enfriar bastante el agua. Ahora, con el tema de la eficiencia energética, como dices, pues, hasta ahorita, red eléctrica, y de repente hay problemas severos de calidad de la energía eléctrica, ¿no? Darío, pues, cuando es un sistema de producción no experimental, sino, pues, digamos que el volumen de producción, pues, tiene que ser contento porque esos experimentos, a pesar de eléctrico y esto, pues, es en riesgo la producción. Y otra cosa que detectamos que pudimos, este, bueno, a lo largo de este programa, que les digo, educativo, donde pudimos ver instalaciones de otros productores, es que al margen de que el costo de la energía es muy alto, hay mucho espacio en las granjas porque los diseños, creo que la historia del incremento o de la historia de las granjas es más creciendo poco a poco, y eso muchas veces resulta, pues, en diseños armados eléctricos, ¿no? Entonces, este, oportunidad de hacer como unos diagnósticos energéticos, y tan solo en el diseño eléctrico, en el calibre de cable y en el cómo estaban las condiciones, había un gran potencial de ahorro. Y luego con el tema del monitoreo, que también tenemos estos, en el día y al largo del manejo con cura de oxido, en estos sistemas, como dice, en oxígeno también, pero hay un espacio de oportunidad en ciertos hoyos, donde... Creo que le perdí la conexión. Se fue, se fue, se fue, se fue, Vero. Se fue, Vero. Bueno, este, me gustaría que mientras regresa, una disculpa, estamos transmitiendo en vivo, y, y este tipo de situaciones se escapa a nuestro, a nuestro control. Este, me gustaría, Alejandro, que dieras continuidad. Claro. A lo comentado ya por, por Randy y por, y por este, y por Verónica. Claro. Tu experiencia, ¿no? ¿Qué, qué es lo que has vivido para, para lograr, este, sobreponer los, por la problemática que se te ha presentado? Mira, sí difiero un poquito con Randy, porque, como decía Vero, lo principal es la instalación del soplador, ¿sí? Nosotros, con un caballo, pudimos sostener dos toneladas y media aproximadamente, y ahorita vamos a tratar de llegar a las tres toneladas con un soplador de un caballo. Bueno, ¿me, me puedes compartir pantalla? ¿Puedo compartir pantalla? Acá. Claro, a ver. Ya. ¿Listo? Sí, espérame. Pablo. Ahí estoy. Mire, nosotros, antes de echar a andar la granja... Está, no estás compartiendo pantalla ahorita, ¿verdad? No, a ver, a ver. A ver, a ver, puedes intentarlo nuevamente, Alejandro, por favor. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Bueno, nosotros, cuando empezamos a, cuando ya decidimos instalar la granja de Bioflok, lo primero que pensamos fue en la rentabilidad, porque para nosotros no había de otra, ¿no? O era rentable, o era rentable. Entonces, pues como todos, empezamos primero usando manguera difusora, ahí se ve, ¿sí? Pero ya cuando los dineros nos dieron, cambiamos por discos difusores. La manguera se nos tapó a los primeros cuatro meses, ¿no? Apuradamente sacamos la primera cosecha, este, volviendo a la picar, con un picayelos y todo. Pero bueno, enseguida cambiamos a discos difusores. Le metimos cuatro por estanque de seis metros. Pero sí, como decía, este, Randy, a la hora de la alimentación baja sustancialmente el oxígeno. Y bueno, nos vimos en la necesidad ahora ya de meter seis discos por estanque de seis metros, ¿ok? Este, pues la bacteria nace solita, la bacteria nitrificante nace solita. Nosotros lo que hicimos, como se nos complicaba usar melaza, nosotros usábamos jugo de caña. Aquí pueden ver cómo un servidor está ahí agregando jugo de caña. Y después, cuando se acabó la caña, ah, bueno, aquí se ve también el exprimidor. Este, empezamos a usar azúcar, ¿no? Azúcar. Y con eso es que fuimos sacando la producción, ¿sí? Nuestros parámetros, como les dije, hacíamos parámetros todos los días. Agregadas, biometrías cada semana, ¿sí? Y así es como va pasando el ciclo, ¿no? Primero el agua se pone verdezona con espuma, ¿sí? Y después se va tornando parda, verde parda, igual con espuma y algas. Y finalmente se pone café, ¿sí? Ahí como ven en las tres fotografías que aparecen, ¿sí? Este, pues ahí estamos, ahí está mi esposa haciendo análisis de amonio, ¿sí? Y tomábamos pH, temperatura, oxígeno. Y aquí se ve cómo estábamos midiendo, ¿no? Para hacer las biometrías. En esta gráfica que están viendo aquí, pues aquí se ve el pH, ¿no? Cómo se mantiene más o menos estable durante todo el cultivo. Aproximadamente sobre 7.5 y 8. ¿Sí? El oxígeno, pues va variando de acuerdo a las estaciones del año, pero bueno, más o menos no tuvimos tantos problemas. Pues la temperatura no la controlamos nosotros, ¿verdad? Y el amonio, si pueden ver aquí esta línea de acá, la moradita que está abajo, tardó como 15 días en establecerse la bacteria, en hacer su chamba, ¿no? Y ya a partir de ahí se mantuvo estable, hacia abajo. Eso fue en una granja. En la granja que estamos trabajando ahorita con Juan, este, allá en Matías Romero, lo mismo. O sea, empezó alto el amonio y después de 15 días aproximadamente se mantuvo bajo. Ya, o sea, se estableció. Aquí hubo quizás un piquito, pero pueden ver que se mantiene, ¿no? En punto cero dos. Como decía Vero, el seguimiento del físicoquímicos es muy importante. O sea, la gente que se quiera meter a hacer biofloc, tiene que tomar en cuenta que tiene que hacer medición de físicoquímicos. ¿Sí? Temperatura, pH, oxígeno, amonio principalmente, para llevar el control. Porque estamos paraditos, les digo yo a mis amigos, a los productores, están paraditos en un precipicio. Bueno, ¿sí? Si ustedes no miden y el amonio se les sube o el oxígeno se les baja, pueden perder todo en dos, tres horas. Y quizás exagero, ¿no? Ahora, pues para todos nos tenemos que tomar manitas, ¿no? O sea, en lugar de los condos esos de Imnoff, usamos una botella y está graduada, ya ven. Pero pues el potenciómetro, el oxímetro, si no te lo salvas, hay que comprarlos. El amonio empezamos con unos test para acuario también, que venden unas plaquitas que son permanentes, se meten al agua y te van dando una lectura de amonio. Obviamente no son exactos, ¿verdad? Ya después puedes comprarte un equipo para amonio, pero puedes ir empezando con algo o algún kit de acuario. Y este, al final de cuentas, miren, estos son los resultados, ¿no? Los animales, la verdad es que no se nos han enfermado. Al principio, quizás, durante la primera semana, hay alguna aparición de hongos, pero bueno, con sal lo puedes controlar. Pero no sé si se logre ver. Espérenme. Es que quiero que vean. No sé si ustedes abren una mojarra y por dentro la cavidad abdominal está negra, ¿no? Y aquí, miren cómo está clarita. Si logran ver el hígado y el contenido, casi no hay grasa. Estos son animales de 350 gramos, ¿sí? Y este... Aquí está nuestro registro de factor de conversión. Como decía Randy, es de 0.62 en esta granja, que era una granja en Veracruz, Santa Rosa se llama. Esta es la granja que estamos llevando ahorita con Ángel. Este es de un solo estanque y ahorita llevamos 1.1 de conversión porque, no sé, por alguna razón, los animalitos no se querían comer el biofloc, el flóculo, perdón, pero ya se lo están empezando a comer, entonces estoy empezando a bajar el factor de conversión aquí. Y esta es la de la nuestra, ¿sí? En nuestra granja también tuvimos un factor de conversión de 0.65. Y nuestro costo de producción por pez, en ese tiempo, que fue el 2015 más o menos, fue de 10 pesos con 70 centavos, porque sí, este, la luz, como dicen ustedes, es, este, el costo más importante en este asunto, ¿no? Pero, pues, a diferencia de usar un sistema de recirculación o el estar recambiando agua constantemente o periódicamente, pues, es más gasto eléctrico que el biofloc, ¿no? Pero aquí nos dio un costo aproximado de producción de 32 pesos por kilo y lo vendíamos a 70 pesos de animales de 350 a 400 gramos. Así es que, pues, no nos fue mal, ¿no? Y ahí están los animales ya de venta, ¿sí? Entonces, no sé, ¿cómo ven eso? Muy bien, Alejandro. Por favor, si gustas dejar de compartir, si eres tan amable. Sí, muy interesante. ¿Cómo le hago? Estoy compartiendo, deja de compartir. Ya, ahí está. Perfecto. Es muy interesante y muy importante lo que reiteradamente destacas y que también nosotros lo hacemos constantemente con los productores de cualquier sistema de cultivo que están empleando. El seguimiento del cultivo, las biometrías que tienes que estar haciendo, los registros de biometrías, de calidad de agua, etcétera, es muy importante para poder, pues, estar analizando en el momento justo cómo se está comportando el cultivo, cómo está creciendo, en qué partes estás identificando los errores o llamémoslas oportunidades de mejora, ¿sí? Y que al final de cierto tiempo o al final del cultivo te permite evaluar para poder redireccionar en lo que estás haciendo más adelante, ¿no? Lo que vas a hacer más adelante y poder mejorar. Eso es muy importante. Este, en lo particular, yo le tengo, lo único que le tengo miedo al manejo de Bioflug y de ese tipo de tecnologías es el costo energético. Es el costo energético. Desafortunadamente, en nuestro país, como en muchas de las actividades, mientras que allá en Veracruz a lo mejor te otorgan una tarifa determinada para consumo, para uso acuícola o para la actividad acuícola, en otros lugares utilizan, no sé por qué motivo, otro criterio, ¿no? Entonces, o puede ser más barato o más caro el kilowatt hora, ¿no? Y dependiendo también del volumen de producción, de consumo que estés teniendo, perdón, mensualmente. Así es. Pero bueno, es muy importante lo que estás señalando. Y creo que la tendencia, este, como lo hemos comentado en varias ocasiones, Pablo, Darío, servidor, la tendencia futura es llegar a este tipo de tecnologías, ¿no? Ya no podemos seguir tirando tanta agua, no podemos seguir desperdiciando tanta agua, sino, este, tenemos que, día a día, tener que hacer de nuestra actividad acuícola una actividad sustentable y sostenible. Este, Darío, ¿quieres comentar algo? ¿Quieres mostrar imágenes? Sí, voy a ver si, bueno, voy a ver si puedo compartir unas imágenes de unos proyectos de Estados Unidos. Un proyecto es en Miami, que está encargada de Ana María Sendejas, que ella estuvo con nosotros en el taller de Bioflop, que fue parte de la capacitación, fue alumna. Y también un nuevo proyecto que se está haciendo en la parte de California. Ahí tenemos a Enrique Buenas, que también nos acompañó en sus talleres de capacitación. Más o menos es el mismo tipo de sistema. Voy a tratar de ver si puedo compartir. Voy a compartir esto del WhatsApp, porque también tengo problemas con la red para descargar y todo ese cuestión, ¿no? No sé si pueden ver mis imágenes ahí. Está empezando, Darío. Buenas, ahí está empezando. Sí, ya vemos las imágenes. Ok. Estos tanques, como pueden ver, son trabajados con sistema Venturi. Tirection, le dicen a Estados Unidos, pero es un sistema Venturi, igual que los que podemos hacer nosotros aquí. Son fáciles de construir. Y son manejados con bombas con variador de frecuencia, ¿no? Para tener más ahorro en la energía eléctrica. Aquí, en este sistema, en el caso de Miami, en la mayoría está trabajando con 7 kilos por metro cúbico. Es camarón. Aquí es camarón y ella trabaja. Ya ella no es bióloga, pero tiene mucha experiencia. Trabajó con el Saki Samoka. Es uno de los másteres en la locación de Bioflop, ¿no? Creo que estuvo ahí con el proyecto de Texas. Y en el caso del proyecto de Los Ángeles, no se me carga porque tengo problemas ahí con la red, como que la banda no está buena. Bueno, es un sistema Bioflop que cuenta solamente con un decantador y el sistema Venturi que hace el doble trabajo, ¿no? Porque es lo que es la oxigenación para los organismos, para los microorganismos y para nuestros camarones en este caso. Y lo que genera, aparte, la turbulencia que necesitamos para que el sistema esté vivo, ¿no? esté sano. ¿Qué es el Bioflop? El Bioflop no es más que un sistema o un biofiltro dentro de nuestro estanque. Es una adaptación de un sistema de recirculación. Podríamos decir que es un sistema práctico de recirculación. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro biofiltro dentro del estanque, lo tenemos externamente. Y tenemos nuestro decantador que también se utiliza en la parte del sistema RAS, ¿no? Pero es algo mucho más práctico y más fácil de manejar. Pueden ver la estructura que toda esa madera, eso en Estados Unidos lo van a ver casi en todos los proyectos, ¿no? Porque la madera creo que es muy barata por la cantidad de cerraderos que tienen ellos allá. En el caso creo que de México y otros países es carísimo, ¿no? El bajo techo. Aquí pueden ver que es un decantador. Todo no se carga. Bueno, pero voy a hablar un poquito de los decantadores. ¿Cuál es la importancia del decantador? Es bien simple. Un decantador es cualquier recipiente que normalmente te puede capturar del 1 al 2% de la capacidad de tu estanque, ¿no? Estamos hablando que si tenemos un tanque de 100 metros cúbicos, desde 1 a 2 metros cúbicos ya podemos manejarlo como decantador. Lo importante es saber la velocidad de entrada y salida de ese tanque. Y eso lo vamos a regular con la misma velocidad de sedimentación de los sólidos cementales que es de 15 a 20 minutos. Así de simple. Hacemos el cálculo y ya tenemos nuestro decantador. Entonces ya calculamos la bomba que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar una bomba Air Life fabricada por nosotros mismos o si vamos a utilizar el mismo sistema de circulación del Venturi, por ejemplo. Estas imágenes nos las compartió Ana María que son un proyecto que está trabajando y produciendo 7 kilos de centímetro cúbico y están produciendo reproductores para enviar a Asia, ¿no? En general, en general el proyecto son muy similares al de Air Life de Texas, de Samoca. Ella fue capacitada una parte con Samoca, otra parte con Augusto, que es alumno de Samoca. Y ahora ella se encuentra al frente del proyecto, ¿no? Sin ella tener una carrera en lo que es biología o sistemas acuáticos, con la práctica ella se ha convertido en una máster en este tipo de sistemas y eso que nos indica que realmente cuando se entiende un sistema y se simplifica es cuando realmente funciona y no se requiere tener, como les comenté antes, a personas más capacitadas o sea, con nivel académico muy elevado para poder operarlo de manera adecuada, ¿no? En mis talleres me gusta a mí enseñarles toda la parte científica de las fórmulas y todo, pero al final les digo, mira, te lo hago fácil esta tablita de porcentajes tanto de carbono tanto de nitrógeno, así, admite tu kit de nitrógeno y aplicas esto. Que sea como un hágalo fácil, tres pasos, decantas tanto y tanto. Te mantienes, a partir de aquí ya no aplicas. yo creo que esa es la parte que en cierto momento nos ha faltado a los que nos dedicamos a capacitar gente, ¿no? y a mí me gusta simplificar todo, hacerlo fácil para la gente, para que realmente aprenda y sus proyectos sean exitosos. Y pues, las imágenes que estoy comparando es de gente que se ha capacitado conmigo y también han tenido experiencias previas, ¿no? En el caso del proyecto de California todavía no inicia, pero ya, ellos ya están, ya están en construcción, están en alguna etapa inicial. está muy lento mi internet y pues hasta aquí es donde voy a compartir, no sé si tengan alguna pregunta o pasamos con alguien más. Mundo, tú me dices. No sé si alguno de nuestros panelistas quiere hacer alguna pregunta directa a Darío o pasamos con Verónica Valadez. Va con Vero, va con Vero. A ver, si ya se... Deja de compartir Darío, por favor. Ando con los mismos problemas yo también de internet que no sé desde que empezó esto de la pandemia. Bueno, también esa es una cuestión, ¿no? El este... Sí, como dicen, el monitoreo, pues yo creo que en el camino a la eficiencia es uno de los principales cosas y por ejemplo, bueno, en esta experiencia que tuvimos más o menos por 2016 de hacer el diseño de estos este aparatos, pues era un momento donde bueno, yo creo que cuando acaba un poco la pandemia va a ser una nueva oportunidad porque una de las limitaciones que tuvimos y Alejandro que tuvo oportunidad de conocer nuestro aparatito, ¿verdad? Puesto en uno de esos estanques suyos, o sea, sí es, sí es, este... Es una tecnología que se ha abaratado, ¿no? Se ha abaratado, pero en ese momento las conexiones estaban todavía muy malas y limitadas previo a esta situación de salud que tenemos y todavía no, pero estoy yo bastante segura que la cobertura de la red ha incrementado bastante y las alternativas y el costo, entonces yo creo que en términos generales uno de los candados en México para la adopción a mayor escala de estas tecnologías pues es eso, ¿no? Es, por ejemplo, lo que tú decías, pues una de dos, ¿no? O poder diseminar esa tecnología y hacerla de una manera fácil o que las personas que son los técnicos tengan una manera como de a un costo distribuido poder atender a más unidades de producción este, facilitando el poder estar ahí sin estar ahí para las cuestiones este, del manejo diario y sobre todo de prevenir los escenarios de manejo complicado, ¿no? Que puede ser eso, como decía Darío, ¿no? Tú puedes tener un régimen de manejo de tu sistema de bioflot pero a lo mejor como productor todavía no tienes la sensibilidad de anticipar algunos escenarios, ¿no? Y entonces a eso a lo mejor un técnico a distancia que no te ayude con manejo reactivo sino que de alguna manera puede estar presente viendo cómo va tu manejo en términos generales pudiera ser una buena solución que muy probablemente con estos incrementos en la cobertura de red y también en el uso de tecnologías de comunicación pueda ayudar a detonar esto. El otro tema es que también el costo de la energía eléctrica o sea en 2016 que hubo un desde 9 a 2016 yo creo que es el rango de tiempo donde hubo como mucho interés y mucha difusión del sistema de bioflot y donde quienes adoptaron iniciaron sus experimentos y se quedaron con él por problemas diferentes lo fueron dejando por el camino creo yo que la energía eléctrica de entonces ahora se ha duplicado y hasta triplicado el costo de la energía lo cual también creo que puede ser una 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 limitante a menos que se puedan diseñar sistemas muy eficientes en términos ya de un sistema de producción promedio que yo en mi experiencia veo que va alrededor de 4 estanques de 100 metros cúbicos o algo así entonces es como una combinación de poder hacer un plan de producción y de una manera reciente en la energía para que pueda ser rentable oye pero hablando también de energía platicando con tu esposo permíteme hacer el comentario de una ingrata experiencia que ustedes tuvieron que los llevó a tener que parar la producción debido a la a la mala calidad en el suministro de la energía eléctrica eso eso es eso es un factor muy importante que debemos de tomar en cuenta cuando planificamos la granja desde antes de la construcción cómo está la energía eléctrica en el área donde vamos a desarrollar el proyecto la la comisión federal de electricidad en nuestro caso en México tiene capacidad para abastecer la demanda que vamos a tener este o o o contra o contra que nos vamos a enfrentar me gustaría que comentaras al respecto problema de doble vía no porque hay cosas que no puedes anticipar y que es este o sea es el bueno el promedio de las de aquí de de Veracruz o sea digamos que en promedio se van añadiendo pocas nuevas y hay muchas que tienen ya 25 30 años funcionando no entonces yo creo que pues es lo que te decía de de cómo es la historia de crecimiento de las unidades de producción que normalmente empiezan creciendo van buscando medidas de eficiencia energética pero bueno a su alrededor este pues pasa lo mismo ¿no? este ordenado desordenado y es un poco difícil de prever cómo va a estar la capacidad instalada ¿no? digamos que a lo largo de que aquí por ejemplo donde nosotros estamos en la zona costera del Golfo de México ha crecido mucho demográficamente y pues supongo que la planeación no va al parejo del crecimiento y eso es lo que ocasiona este problemas de de flujo y calidad de la energía entonces hay cosas que sí se pueden prever y se debieran prever desde el principio como eso que decía de de un diseño eléctrico este y pues yo creo que de los que estamos en Veracruz incluso por ejemplo en inundaciones o o en en escenarios de mal tiempo es los malos diseños que son producto de la historia de crecimiento de las unidades de producción ¿no? entonces a veces este no es que no lo haya previste el crecimiento y entonces a lo mejor por ahí se quedó un mal diseño que puede llevar incluso a dramas como los que vivimos cuando fue el huracán Carl ¿no? este muchas granjas pues perdieron toda su producción ¿no? si no es que toda su infraestructura ¿no? y creo que bueno y eso es otra cosa que hay que prever de estas tecnologías ¿no? que te dan un poco de independencia este de estadas en las zonas de riesgo cerca de los cuerpos de agua por ejemplo de respuesta rápida que es como la historia de las granjas este que surgieron primero que estaban cerca de los cuerpos o sea entonces yo yo creo que son muchos factores a considerar pero definitivamente para la adopción de la tecnología de Bioflot yo creo que una de las variables es el la energía y el diseño del sistema eléctrico porque hoy para considerarlo el costo de la energía real un diseño eficiente que se logre el manejo y para que se logre esa reducción y sobre todo el riesgo que se asume al mantener una doble biomasa ¿no? la del Bioflot y la de la tilapia considerando que pues la idea es abaratar el costo de producción del producto principal que es la tilapia entonces es algo que hay como que pensar y calcular y diseñar bien y este y y bueno esa es una y otra pues como decías Darío que el programa de transferencia o la asesoría o la capacitación pues te dé esa sensibilidad empírica del manejo ¿no? este que pues tal vez hay muchas maneras de lograrlo nosotros en su momento creíamos que poder contar con alguna fuente este que te ayudara a durante el periodo en el que te vas este donde te vas adaptando al uso de la tecnología pues tuvieras cómo verificar los conceptos los manejos este y tener a quien recurrir ¿no? esa fue una idea en ese momento y pues la otra muy importante yo creo que es adoptando tecnologías de monitoreo que hagan que eso que es muy necesario que es conocer el sistema cómo responde a detalle o sea que sepas tú en tu sistema con tu bioflok eso que dice Randy o sea cuántos miligramos por litros va a bajar tu bioflok cuando eches la melaza creo que eso es uno de los datos más importantes y en realidad hoy los sensores los sensores que hacen en China que son ya muy coseables o sea ya no son aquellas sondas multiparamétricas ya sea impagables ¿no? entonces yo creo que 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 es otro momento en este en estos en estos años ¿no? para para este fomentar la adopción y aparte los problemas del agua se nos han vuelto más graves ¿no? cambio climático todo aboga porque porque se incorporen a los sistemas de producción comerciales este pues estas soluciones de camino a ir sosteniblemente ¿no? Doctora una pregunta en su experiencia trabajando con bioflok ¿cuántos y también la pregunta para Alejandro y para Randy ¿cuántos ml por litro manejan regularmente en sus cultivos? Sí mira hace más o menos hace dos años que ya no hacemos manejo en bioflok por varios problemas ¿no? y lo hicimos durante un tiempo con este programa de transferencia de tecnología y lo hicimos digamos que sostenido asesorado por investigadores del tecnológico y esto era algo de lo que tú dices o sea de hecho por ahí tenemos un material educativo que se hizo en conjunto con ellos y que tenemos una alianza con Tecnopest que está disponible en YouTube pero que maneja los ¿cómo se llama? pues la relación carbono-nitrógeno que se maneja de teoría y la ¿cómo se llama? y la densidad recomendada que en ese momento era 20 20 kilos por metro cúbico alta cuando ya salimos del programa o sea bajamos a 15 e incluso de 100 metros cúbicos de geomembrana pero incluso tenemos un estanque como en los redactores pues los que se propusieron inicialmente por ahí desde 2009 de de Adnimelec lo único es que aquí ese tamaño de estanque se dificultó un poco el manejo ¿no? como tú decías en estanques circulares de tensión por ejemplo este es mucho más eficiente y dependiendo pues cada quien la adapta la temperatura del agua este fue una una limitante que buscamos resolver con friar el agua también ¿no? y de hecho ese diseño es como simula una no la escucho ya se perdió ver otra vez Alejandro a ver este nosotros ahorita tratamos de mantener 30 mililitros de flóculo ¿no? pero con Ángel hemos llegado a tener en un estanque hasta 125 lo que nos ha lo que nos ha este provocado que teníamos que tomar medidas ¿no? y ya en ese estanque ya logramos bajar a 50 mililitros ¿no? no sé quizás las temperaturas que han estado muy frías acá en la zona de Veracruz y Oaxaca pero no tuvimos ningún problema de mortandad ni tampoco hemos tenido problemas en baja de oxígeno yo creo que lo fundamental es hacer una adecuada instalación de tu soplador ¿sí? nosotros en las granjas que hemos visitado ese es el principal problema o sea que no saben cómo instalar o alguien se los instaló mal no lo sé pero nosotros les repito con un caballo estamos manejando o hemos manejado hasta dos toneladas y media dos toneladas 700 ¿sí? sin mayor problema ¿no? ¿en estanque Alejandro ¿en estanque de qué tamaño? 6 metros sí porque nosotros hicimos un cálculo sobre el rendimiento del equipo Darío y dijimos pues ¿por qué un caballo? porque cuando se va la energía tú necesitas una planta al menos de 4500 watts para hacer arrancar ese equipo si ya te vas a dos caballos necesitas un generador de 9000 watts o 10000 watts lo que es lo que es más caro para un productor rural poder conseguir entonces nosotros basamos nuestros diseños en un soplador de un caballo con cuatro estanques de 6 metros y con eso créanme que puedes manejar es más ahorita con Ángel estamos tratando de sacar una tonelada en un estanque de 6 metros ¿sí? es nuestro objetivo vamos ya les contaremos si lo logramos o no pero todo con un solo caballo de aireación ¿sí? bueno eso sería una muy buena muy buena opción no Randy pero lo hemos hecho con menos o sea hemos manejado lo mínimo 60 animales por metro cúbico y llevarlos hasta 400 450 gramos y todo con un solo soplador de un caballo ¿sí? porque entendemos que el costo de la energía es lo que más nos pega en el costo de producción entonces si tú metes menos densidad no la haces ¿sí? y con esta nueva propuesta que mandaron que mandó el presidente dicen ¿verdad? yo no soy muy experto en esas situaciones dicen los que saben que la energía eléctrica va a subir ¿no? siempre sube sí sí siempre sube pero entonces eso hace más urgente este tipo de sistemas en los que te evitas el bombeo por hacer recambios constantes ¿no? entonces yo para mí si me preguntas o el bioflog es una de las mejoras alternativas si quieres producir en alta densidad y como decía Vero o sea hay personas que saben que esto del acuacultor es negocio si los llevas bien ¿no? y entonces en lugar donde hay poca agua podemos generar empleo ¿sí? o con productores que realmente quieren hacer rendir sus utilidades quiero compartir un video chiquito con ustedes porque hay algo importante que dijo Darío que es la transferencia el conocimiento de la capacitación ¿sí? ellos fueron estas personas son las que manejaban la granja ¿ven? campesinos que aprendieron a hacer acuacultura ¿sí? ahí están nuestros estanques de 6 metros y van a ver a un chavito bueno ahorita ya es un adolescente ¿verdad? pero en esa época ese chamaquito que aparece en el video ahorita no sale bueno a lo mejor te les paso el otro manejaba la granja ¿no? un chavito de 10-11 años ¿sí? entonces el saber transferir el conocimiento a los productores rurales es básico para que ellos puedan trabajar nosotros con Ángel ahorita este estamos dando una asesoría remota ¿sí? él hace sus parámetros hace sus biometrías nos manda los datos por whatsapp nosotros le damos las cantidades de alimento de carbono y así es como vamos manejando su granja ¿no? y ahí hoy Ángel se comió unas mojarritas si Ángel les puedes compartir a qué saben tus mojarras creo que no anda por ahí Ángel pero sí está sí está Ángel sí está pero no sé si me escuche pero la verdad todo este trabajo no valdría la pena si las mojarras no supieran deliciosas son las mejores mojarras que me he comido y miren que han pasado por todos lados de Veracruz y otros estados pero Ángel ahí me escuchas cuéntales cómo están las mojarras que te comiste hoy no no escucha pero no sé Ramdi o sea tú las has probado ¿cómo están? sabrosa sabrosa increíblemente buena de lo mejor sí 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 definitivamente pero sí el seguimiento es muy importante o sea los equipos que Vero diseñó en su momento este creo que nada más le faltaba el del amonio en esa época pero tú podías bueno yo podía de aquí desde la casa por internet consultar los parámetros del estanque y nos facilitaba mucho el trabajo ¿no? pero si no bueno hasta que no saque Vero otra vez su nueva versión pero pues si no con kits con lo que sea claro no serán muy exactos si hay que correr un riesgo ¿verdad? pero pues es un riesgo calculado ¿no? entonces la gente que quiera que los apoyemos aquí en Veracruz estamos a la orden oye Alejandro hay una persona Daniel Ayala se llama en Facebook muy insistente con una pregunta diga el diámetro de los discos que estás utilizando nueve pulgadas nueve pulgadas correcto hay un comentario también de la bióloga Soledad Delgadillo manda felicitaciones a todos los panelistas gracias la atención de la Comisión Federal de Electricidad en zonas rurales es pésimo dura días o semanas sin atender las llamadas ¿no? cuando se cae el sistema otro factor es el robo de cables que igualmente son problemas mal atendidos es prioritario que las granjas contemplen la adquisición de generadores de emergencia de capacidad adecuada y una capacitación del productor a medir voltajes hacer conexiones y bajar y subir cuchillas es indispensable hay una empresa en Puebla que se llama AgroWeb hace equipos para monitorear parámetros electrónicamente si es básico o sea digo ya depende quizás nosotros allá aquí en el rancho hemos tenido suerte y la Comisión Federal si nos atiende después de un día pero es básico tener un generador eléctrico como dicen o sea tú no puedes entrar a hacer biofloc si no tienes un generador que te respalde así de fácil el tiempo nos nos ha comido me gustaría este no veo si está si está Verónica conectada no creo que se volvió a perder se perdió Randy algún comentario este para concluir respondiendo a una pregunta la preguntita de Darío de respecto a los biofloc lo que es uno de los parámetros mucho muy importante en el biofloc porque es que te da lo que existe en tu en tu biomasa o sea lo que se mueve entonces yo realmente lo divido en varios aspectos los que es cuando están en la parte de los alevines el cual yo nunca paso de 7 u 8 en biofloc trato de mantenerlo bajito bajito sube un poco más 3 meses lo mantengo entre 14 17 trato de no más pasarlo de 15 ya en la fase final la última cosecha ya los 400 450 gramos si yo lo subo a 20 pero no paso de 20 20 miligramos por litro porque ahí ya la parte pero también el aspecto como yo uso fermentos mi biofloc es más soplanto es más copépodo hay muchísimos soplantos de muy buena calidad que es muy beneficioso para la parte para todo el trayecto pero básicamente para la parte final entonces esa parte y muy interesante lo de Alejandro con respecto un kilo para dos toneladas para cuatro toneladas dos y media dos y media ok yo manejo un kilo un kilo para una tonelada pero variable porque yo tengo variador de frecuencia en cada blower entonces siempre dependiendo de la etapa lo mantengo como dice Darío mantener la la energía baja para lo necesario en oxigenación en el momento para poder mantener el flóculo para mantener el oxígeno necesario y esa es básicamente la parte y me ahorra bastante energía los variadores de frecuencia y el bioflop que es lo mejor que hay en el sistema no hay otra parte más más cero recambio de agua muy poco cuando llenaste el estanque ya esa agua tú la mantienes por toda una cosecha o sea no es muy ventajoso muy ventajoso pero al finalizar tu ciclo Randy al finalizar tu ciclo qué porcentaje de agua sé que no haces recambio pero qué porcentaje de agua tienes que recuperar porque de alguna forma hay pérdida de evaporación etcétera te voy a decir que yo tengo una pérdida de 2-3 galones vamos a poner 5 galones a la semana más o menos ¿por qué? porque yo tengo malla sombra mi 50% tengo muy poca pérdida por el sol y también no uso el o sea mi sedimentador casi no se usa debido a que yo uso una serie de fermentos que degluten la materia orgánica entonces yo tengo poco sedimento y casi no tengo que usar sedimentador por eso uso mucho menos pérdida todavía porque en el sedimentador hay una pérdida entonces realmente uso todavía menos pérdida te voy a decir que 5 galones 5-10 galones a la semana es mi pérdida de agua en un estanque de 25 metros cúbicos es relativamente nada muy bien Alejandro que te que comentarías para concluir pues que si quieren hacer bioflux se acerquen con un asesor eh que no es difícil como dice Darío si tú ya sabes algo de acuacultura básica ya nada más hay que ser metódicos o sea porque hay que medir el agua los parámetros hay que pesar las cantidades de alimento para saber la cantidad de carbono que le vas a meter al estanque entonces muchos productores eh dan de comer así nada más pum 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 ¿no? sin llevar registros entonces cuando tú haces bioflux tienes que ser muy metódico porque cada estanque es diferente al otro ¿sí? entonces si tú no haces tus mediciones y tus registros entonces no la vas a hacer ¿no? Muy bien Alejandro gracias este Verónica algo que quieras comentar para concluir la clave ya sea un autodidacta o sea que alguien es adaptar el tema al propio y buscar el mejor manejo privilegiando el objetivo que es este mantener la producción y abaratar el costo ¿no? entonces muchas veces eso no quiere decir llevar al límite al sistema ni hacerlo como dice el manual sin más eso como dice conocer mientras mejor conozcas tu proceso de producción cómo se comporta este cómo es tu calidad de agua de base y tengas estas de eficiencia en la producción bajando bajando el costo del alimento de este de eficiencia para el tema yo creo que si esa es la mejor de otra vez este pero si se le va la señal hay algo aquí muy importante que comenta este la bióloga soledad del gadillo en bioflog no solamente tienes que considerar los los parámetros ambientales ¿no? o de calidad de agua este es un doble cultivo peces y microorganismos es muy interesante e intenso el cultivo es tendencia y futuro de la acuacultura en regiones de poca agua y ya no habrá más agua la doméstica cuesta como la gasolina es es considero que si el propósito de la granja es comercial debe además de monitorear los factores fisicoquímicos el este el biológico un micro un microscopio para la identificación de sus organismos sobre todo identificar los microorganismos patógenos eso es bien importante también la cuestión sanitaria de la granja no podemos dejarla a un lado va de la mano va de la par cualquier descuido que tenemos nos puede generar hasta el quebranto económico en este rubro adelante randri tengo voy a hacer un poquito de énfasis sobre los patógenos en el caso que como yo estoy usando o integrando fermentos con probióticos cuatro veces a la semana a mis sistemas eso me controla a raya los patógenos nunca he tenido enfermedades nunca he tenido enfermedades porque regularmente mi sistema está preveniendo los patógenos y como yo suministro los probióticos en con fermentos con su máxima cantidad de bacterias en el momento de echarlo entonces mantiene a raya todo y también mantiene a los peces con su sistema inmunológico activo superactivo todo el sistema inmunológico del pece está activo porque los probióticos los ayudan entonces esa esa evolución del biofloc al biocoafloc que es con la con los fermentos ha sido algo para mí muy exitoso para controlar esa parte de los de de todo lo que son los problemas que repercuten en la sanidad y en la calidad final del pez estaría estaría muy interesante que nos invitaras a tu granja iríamos iríamos este pues volando porque son una buena cantidad de kilómetros que nos separan bueno volando sí pero yo quisiera agregar rápido que este que nosotros no hemos tenido necesidad de agregar nada como randy afortunadamente no hemos tenido problemas sanitarios graves solamente solamente al principio cuando es la primera semana que llegan de la granja de crías a tu a tu granja es cuando se nos ha presentado quizás algún episodio de hongos no lo comentaba yo al principio pero con sal lo hemos controlado y ya después que los animales se adaptan se van digo no digo no hemos tenido afortunadamente ningún problema sanitario no y si lo tuviésemos como dice la bióloga Soledad lo primero tendríamos que ver es la calidad de biofloc que es lo que se está produciendo que nos está haciendo daño Muy bien Darío ¿quieres comentar algo para para finalizar? Sí mira yo tengo puntos a favor o puntos en común con ambos con Alejandro con Randy Randy perdón sinceramente no se requiere aplicar bacterias no se requiere en este caso él está utilizando cereales que es una fuente de carbono pero hace celulosa por eso tiene una explosión de microorganismos de esos plantos en este caso y la otra que las únicas enfermedades que se presentan en el caso de Flock es al inicio como en el caso lo dice Alejandro pero es por cuando el muño baja los nitritos suben y esto causa ese tipo de balance entonces ¿cómo tú detienes que te afecte los nitritos subiendo la salinidad los cloruros intervienen en esa toxicidad de los nitritos en lo que es la hemolimpa por eso funciona la sal porque evita la toxicidad de los nitritos y eso es una estrategia cuando tú no haces el Flock antes de sembrar y es muy válida que también lo enseñamos nosotros en nuestros talleres y la identificación también de indicadores de calidad también que es verificar el microscopio como pidió la doctora yo les digo a todos a todos que trabajan en el Flock no hay enfermedad mientras tú mantengas un sistema de aerobio cuando tu sistema se vuelve en aerobio cuando tus oxígenos bajan de cuatro probablemente ya tienes un punto muerto en el sistema y ahí vuelve a venir la enfermedad pero la enfermedad no viene derivada por un patógeno sino por una condición en aerobio que genera un gas tóxico que irrita el sistema y posteriormente un vibrio una pseudomonas que está volviendo materia orgánica ahí como oportunista llega y ataca realmente mientras tú tengas tu sistema de aerobio bien trabajado tu bioflock no podemos meter bacterias no podemos meter prácticamente nada pero si usamos bioflock en altas cantidades y consumimos nuestro oxígeno así usamos cereales usamos melaza yuca de calle toda la fuente de carbono cualquiera en exceso eso no va a bajar el oxígeno y va a amenazar las enfermedades pero es por pérdida de la calidad de agua entonces monitorear la calidad de agua es importantísimo yo creo que para todos los cultivos no importa si es bioflor o recambio es la base y gracias gracias por sus experiencias yo creo que hemos rescatado cosas muy buenas de los tres casos también con la doctora en mi caso también los apoyo totalmente bioflor es una muy buena técnica en caso de tener poca agua y en caso de de apuntar a un tipo de cultivo más amigable con el ambiente que es lo que está ahorita apuntalando prácticamente el mercado de Estados Unidos está pidiendo mucha tilapia roja en bioflor por mí muchas gracias muy bien este Darío perdón Pablo Pablo Rivera sí pues igual me quedo con lo que comentan nuestros amigos panelistas es muy importante para el bioflor el suministro constante de oxígeno un sistema aerobio pero además también el movimiento del agua el movimiento del agua que nos permite tener esa suspensión con ese bioflor suspendido y como dice Darío evitar los puntos muertos para tener un sistema sano y que se retroalimente a sí mismo entonces muy interesantes los puntos muy interesantes y cercanas esas experiencias que nos han compartido muchísimas gracias Verónica Ramdi Alejandro Ángel muy 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 interesante pues muchas gracias a todos el mundo gracias y nos vemos aquí la próxima semana claro yo nada más concluiría en el también en el en el diseño ¿no? el diseño adecuado de la unidad de producción no es ir poniendo un estanquito y luego otro y luego otro de una manera aleatoria ¿no? sino puedes empezar de menos a más ir creciendo paulativamente pero de manera planificada o sea desde un principio planificar cómo va a estar tu unidad de producción cómo la vas a diseñar en todos los aspectos manejo de agua manejo de electricidad alimentación etcétera todo lo que conlleva todo lo que implica con eso me quedo este antes de finalizar quiero quiero este eh compartirles que la próxima semana el tema que vamos a a llevar a cabo es reestructurados a base de pescado es como la elaboración de 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 diferentes productos ¿no? dedos de pescado hamburguesas etcétera pero eh con con especies de pescado no solamente tilapia con todas las especies de pescado sobre todo aquellas de bajo valor comercial en los que a través de este este tipo de valor agregado se puede generar un mayor un mayor este valor de venta y un mayor ingreso en cuanto a beneficio para el ya sea el pescador o el acuacultor esto está abierto para todo ¿no? entonces este nuestro invitado de la próxima semana será el biólogo Juan Antonio Pérez Hernández quien tiene amplia experiencia en este sistema de este de valor agregado quedan cordialmente invitados todos y y bueno agradezco la presencia este la plática de todos y cada uno de ustedes Alejandro Randy lástima que que este eh ah Verónica ya ya volvió a entrar que bueno gracias muchas gracias Verónica este el material que ustedes ya me hicieron llegar y el material que me que me hagan llegar en las próximas horas este va a ser compartido en nuestra en nuestra página web en en todo acuícola este en en facebook para todas las las personas que nos siguen y todos los interesados en que quiera que quieran conocer este poquitos a detalle todo lo que aquí se ha hablado va a estar disponible este eh les agradezco a todos a los a los a los a los este a las personas que nos están acompañando este a a Ángel Ángel López Arturo Castañeda la bióloga Soledad Delgadillo a todos ellos también un abrazo con mucho afecto nos vemos la semana que entra y muchas gracias a todos muy buenas noches mundo disculpa que te interrumpa tantito eh igualmente gracias a todos quiero mandar un saludo para el profesor Alberto Sáenz que no nos pudo acompañar que nos perdimos de su charla porque tuvo un problema familiar ahí y mandarle un saludo desde aquí desde la mesa viscerada no es un compañero del equipo también con mucha experiencia en lo que es geoflow y en lo que es acuacultura en general creo que aporta demasiado si tienes razón ojalá que que todo termine para bien también queremos enviar perdón se me pasaba un a nombre de todo acuícola un abrazo fraterno a nuestro amigo Diego Platas están pasando momentos difíciles por el fallecimiento de su hermano por causa de COVID hay que cuidarnos hay que hay que ser conscientes de que esta situación en cualquier momento nos puede alcanzar y este y pues bueno en lo particular afortunadamente yo la estoy librando pero hubo quienes no no este no es así un abrazo a Diego Platas y a toda su familia muy bien un abrazo a Diego y un abrazo Alberto de ánimo y mucha mucha fortaleza en estos momentos difíciles claro que sí muy buenas noches nos vemos la próxima semana gracias a todos buenas noches a todos muchas gracias